¡Aquellos trucos antiguos que me salían los del tirón! Ahora cuando los intento, me ama que monta un follo, ya no me sale ni uno, y es porque el mago mayor. Yo sacaba conejos de cualquier lado, y ahora que estoy más viejo no veo un conejo ni en estofado. Con las cartas y los naipes yo era genial, y ahora se me cantó a Álvará. Sacaba palomas desde las narices, leía el pensamiento y curaba varices. A mí me rondaban todas las actrices, yo sí que era un mago y no era tamarice. Triunfé en Las Vegas y Orlando, en Bono y en Alabama, y hará mi mayor triunfo levantarme de la cama. Pero el que tuvo, retuvo, como dijo Santa Rita. Y es que las ganas de echar unos polvos mágicos no se quitan, por eso voy a intentar volver a ser maya con mi varita. Y es que las ganas de echar unos polvos mágicos no se quitan, por eso voy a intentar volver a ser maya con mi varita. ¡Eat! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias!